No tengo la costumbre de ser libre cuando escribo, porque creo para, es decir, soy muy libre, pero ya hay algo dado. Evidentemente parte de la gracia cuando haces música para una historia, para cine, para teatro, es saber ser libre dentro de eso y buscar caminos que no sean siempre el mismo y cosas como satisfactorias y especiales. Pero, claro, cuando me encuentro con, escribe una obra para cello, ya, ¿y qué escribo? Ah, no, lo que tú quieras, de verdad, lo que tú quieras. ¿Y cómo se hace eso? Siempre que empiezas algo de cero, y sobre todo si no hay un pretexto, tienes que buscar un mundo y tengo la sensación de que nunca lo voy a dejar de pasar mal frente a eso, porque además es terrible, es terrible, porque si yo te contara las expectativas que tenía yo en esta pieza, y cómo las he tenido que perder todas, y luego, por donde no lo esperaba, ha llegado la satisfacción. Sí que hay un programa emocional para mí, que parte de algo oscuro, parte de algo tan oscuro que es abstracto, que no tiene nombre. Me gusta partir de ahí, porque creo que crea un estado de ánimo especial, preparado, con cierta expectativa, y a la vez, no fácil de escuchar. A mí, desde luego, ese primer movimiento me duele. Fernando Pizzi es un gran canvazo para un chelista imaginativo, porque él sabe muy bien cómo pinpuntar una emoción y convertirlo en música. Él te da como un chelista una gran oportunidad de expresarse en la forma que te sientes muy apropiado, en una forma más grande que en otras piezas. Como en el cine muchas veces nos piden, o la película nos pide apretar un poco la emoción, aquí es realmente lo que me sale. El segundo movimiento tiene cierto frenesí técnico y de exposición de ideas que casi se amontonan en un momento dado. Uno se imagina una guitarra eléctrica de las que se afinan en re, que además es el tono en el que está, que no es casualidad. La guitarra eléctrica para tocar death metal se baja un tono, suena mucho más oscura. Me recuerda a ese mundo más de hace unos años, aunque todavía sigo, pero de Rainshugger's The Machine y Steve Vai y Metallica y tal, pero traído a la orquesta porque en realidad pienso que no hay ninguna diferencia. La guitarra eléctrica para tocar 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 eléctrica. Tienes que estar en el mejor de tu imaginación para crear algo y decir que esto es algo que funciona ahora, pero también debería ser algo que la gente puede escuchar en 20, 30, 50, 100 años. Y luego será muy interesante ver cómo eléctrico de Velázquez en 50 años va a tocar diferente. Porque la gente es diferente, la situación es diferente, y la pieza tendrá una vida. Pero dar el primer nacimiento a una pieza a través de una grabación es siempre algo muy emocionante. El tercer movimiento empieza con un sorchico, que es una danza vasca muy característica. El pam, 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 pam. Tiene ese salto ahí, que es muy bonito porque crea como un momento de incertidumbre y luego cae antes, ¿no? Pero hay un momento que parece que está en el aire. Siendo yo de donde soy igual es como demasiado fácil recurrir a esto. Pero a la vez me hace mucha ilusión porque creo que para los que conocemos este ritmo significa algo. Pero para el que no lo conozca simplemente es música. Para mí el concierto también es un espejo. Un espejo para verme y también una manera de ver cómo me gustaría que fueran las cosas, ¿no? En el tercer movimiento hay, también en el segundo, en el segundo y el tercer hay una lucha de que es que yo quiero llegar allí, quiero llegar a un final en el que todo esté bien. Ojalá quien lo escuche lo escuche viajando, lo escuche viendo paisajes, viendo el cielo, observándose hacia adentro o con los ojos cerrados. Espero que no lo hagan mientras hacen otra cosa. No porque me moleste especialmente sino porque creo que perturbaría la propuesta que tiene la música, ¿no? Yo creo que hay una película para esta música pero la tiene que hacer cada uno oyéndola y dejando que la música le sugiera y le lleve. OjaláMAT 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!